La idea surgió hace tres años, en el 2010, y surgió en tanto en que el cine como tal ayuda a reflexionar, a pensar el mundo. Y pues lo que nosotros hacemos es que nos encontremos, tenemos un espacio de discusión abierto y hablar sobre los problemas en que encontramos en nuestra cotidianidad. Desde el año 2010, el cineclub La Antorcha se ha propuesto construir saberes a través del cine. Por ello hemos puesto en marcha el proyector, para ver y escuchar imágenes y sonidos de otros mundos que son por completo diferentes a los nuestros o que nos aterran por su parecido con nuestra cotidianidad. Hola, mi nombre es Jonathan, vivo en la localidad de Suba, tengo 13 años. Mi nombre es Angela Leches, tengo 11 años, vivo en la localidad de Suba. Mi nombre es Pablo, tengo 7 años y vivo en la localidad de Suba. Mi película favorita es El Hombro de Araña, por eso ha puesto el video. Mi película favorita es El Origen del Planeta de los Cines. Me gusta el cine club harto, por las actividades que ha hecho. La origami fue con la que comenzamos. Hicimos la de origami, me gustó harto, porque yo fui el que era como el que yo hice todo lo que tocaba hacer. Le enseñé a los demás cómo se hacía y eso. Me gustó el de plastilidad, porque hicimos una como de votación. Y después hicimos otra actividad, salía de como la historia del cine, que fue la de los juegos ópticos. Y la actividad que más me ha gustado, pues ha sido la de... A origami, la de plastilina y la de los juegos ópticos. Sí, a mí me gustaría dibujar o pintar, o hacer alguna actividad que tenga que ver con él, o la parte artística. Invito a las personas a ver, ir a cine club harto ya, porque se transmiten diferentes películas que normalmente no ven, ni a las personas no les interesaría comprar, entonces es un lugar para ver las películas. Y aparte es un lugar donde se hacen diferentes actividades con las que ustedes pueden divertir y hacer algo más de lo normal que todos los días. Buenas noches, mi nombre es Paula Echeverry, tengo 21 años, vivo acá en Suba y ese día había proyección de La Antorcha, entonces me dijeron como quédate, no sé qué, es muy chévere. No pensé que fuera como tan bonito porque siempre me he querido relacionar como con el cine. Hasta hace unos ocho meses me empecé a meter como en este mundo de aprender del cine, más allá de ver las películas y de compartir un tiempo, sino de sacarle provecho a lo que el editor y el escritor y todos los que se encargan de hacer esto logran con una muestra en cine. Y es como muy bonito, entonces llegué acá y los conocí, entonces es como que es mágico. Y todo lo que he aprendido acá es como poder aprender de la gente, la humildad de las personas y el acceso que tienes a poder tener un poco más de conocimiento.